Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que aunque sea la cara mía Muchísimas gracias compañeras y compañeros dutuados Luego de ese exitoso recorrido por los sectores dutuados Quiero dirigirme no solamente a los que estamos aquí congregados Sino a los que escuchan a través de la radio A toda la gente buena de Utuado Que a través de las ondas noviales está atento a lo que hoy aquí compartimos con el pueblo Utuado ha sido una ciudad progresista Y yo quiero comenzar enviándole un saludo cordial y acuerdos a nuestro alcalde Alan Que ha hecho un trabajo extraordinario como alcalde de esta ciudad Y que está respaldando a Jorjito Pérez para la elección de 6 de noviembre De igual manera quiero saludar a nuestro Esteve A todos hermanos y hermanas progresistas de exportación A que demuestren la militancia de nuestro partido A que demuestren el apego a los valores y a los principios Para los cuales Luis Ferrer fundó nuestra colectividad De que los humildes son primeros Y de que queremos la seguridad y el progreso para todos los puertorriqueños Yo creo que seguro hermanos y hermanos Que cualquier puertorriqueño Cualquier hermano de aquí de Utuado Evalúe sosegadamente lo que ha sido la obra de gobierno del PNP Entenderá Que Puerto Rico no puede arriesgarse a caer en las manos del Partido Popular Entenderá que Puerto Rico no puede regresar al pasado siniestro Del caos económico, de la malversación, de la corrupción De aquellos gobiernos populares que no hicieron una sola obra De infraestructura Y que no ampliaron un solo servicio para los pobres Para los menos afortunados económicamente Yo estoy seguro hermanos y hermanas estadistas Que tú al igual que yo Estás claro Que el 6 de noviembre tenemos que salir a votar Ese millón de estadistas, ese millón de progresistas Una sola cruz debajo de la palma de las tres patas Ahora quiero dirigirme A los amigos del Partido Popular que me están escuchando Oye hermano popular Si tú quieres tu familia Si tú quieres que Puerto Rico siga adelante Tú también tienes que votar por la palma A todos los maestros que residen aquí mutuados El Partido Popular se olvidó de los maestros De la educación y de nuestra gente El PNP trajo progreso para la educación Construimos las escuelas Atendimos los niños Educación especial Permanencia para la madre No hemos estado trabajando Vota por la palma Y desviéndete con tu boca A todos los pensionados y jubilados Que viven aquí mutuados El gobierno popular Puso en peligro tu pensión El gobierno popular Quebró el sistema de retiro El gobierno popular Se olvidó de ti Oye bien pensionados Defiéndete con tu boca El 6 de noviembre Juntas por la palma El 6 de noviembre A todos los trabajadores Lunados de Puerto Rico Muchos que viven aquí mutuados A todos los trabajadores Lunados que viven aquí En este hermoso pueblo Les digo Los 8 años del gobierno popular Criminalizaron el sector obrero Atropellaron al trabajador Congelaron los convenios Abusaron por el trabajador Oye hermano trabajador El 6 de noviembre Defiéndete con tu boca Y vota por la palma Para que Puerto Rico Se la acuerda Por la junta del gobierno Y a la gente humilde Educuado A esos que el partido popular Les quitó la tarjeta de salud A esa gente buena De todas las comunidades De este hermoso pueblo Volvió a Puerto Rico Por la ruta correcta El 6 de noviembre Vota por la palma Y defiéndete con tu boca Y a la gente humilde Y a la gente humilde Y a la gente humilde Quebró la universidad Quebró la universidad de Puerto Rico Tú que con sacrificio Quieres convertirte en un hombre De provecho Para tu familia Para ti Para Puerto Rico Luis Portuño Y el PDP Te aprobó la beca La beca de los 800 dólares Para que no tenga Ninguna restricción económica El 6 de noviembre Desviéndete con tu voto Y vota por la palma Y a la gente humilde A los amigos que trabajan En la policía de Puerto Rico A la gente buena Que sale A brindar Protección y seguridad Para toda nuestra familia Muchos que residen aquí En Ucuado Les digo El Partido Popular Se olvidó de la policía De Puerto Rico Abusó Y atropelló A los policías Los tenía Sin equipo Sin recursos Sin ningún aumento De sueldo Con la moral En el piso Y llegó el PNP Y le hizo La justa de salarial Le hemos dado Los recursos Para que tengan La tecnología Y hemos estado Apoyando a nuestros hermanos Y hermanas policías Así que el 6 de noviembre Hermanos y hermanas policías Dale a votar Por la palma Y defiéndete con tu voto Y a los amigos Agricultores de la montaña El gobierno popular Se olvidó de la agricultura El gobierno popular El gobierno popular El gobierno popular El gobierno popular No le dio importancia Al sector agrícola Puerto riqueño Nuestro compañero Senador Luis Berdí El presidente De la comisión de agricultura Del senado de Puerto Rico El gobernador de Puerto Rico Y todo nuestro gobierno Ha estado colaborando Para levantar Ese sector tan importante Del país El sector agrícola Oye bien Hermano agrícola El motor El 6 de noviembre No olvides Como te trató El gobierno popular Sal a votar Por la palma De una sola cruz Debajo de la palma De las tres campeonistas Defiéndete con tu voto Bien bien compañeros y compañeras Este es el partido No es progresista Es el partido de Puerto Rico Si amigo popular Que me escucha Este también es tu partido Únete al partido Que levanta Puerto Rico Únete al partido Que hace que Puerto Rico Progresa Únete al partido De los principios y valores Únete al partido Que aprobó La reforma contributiva Más grande En la historia De Puerto Rico Únete al partido Que te defiende Lo puedes hacer El 6 de noviembre De manera muy sencilla Sal con tu familia A votar Una sola cruz Debajo de la palma En las tres campeonistas Y es que nuestro partido Además de tener Los mejores candidatos Además de tener Las mejores propuestas Tiene un récord de gobierno Nuestro partido Ha estado trabajando Intensamente En estos cuatro años Cerca de 500 mil puertorriqueños Que antes tenían Que pagar contribución Gracias a la palma Gracias al PNP Pagaron cero contribuciones En la última planilla Gracias a la palma Gracias al PNP No se le retiene dinero Así que hermano contribuyente El 6 de noviembre Defiéndete con tu voto Y vota una sola cruz Debajo de la palma En las tres papeles El gran pacto El partido popular Representa un gran peligro Nuestro gobernador Fortuño Con un récord impecable De obra de infraestructura Las escuelas del siglo XXI Las carreteras Los puestes Los abastos de agua La reforma contributiva La reforma de salud Ayuda a nuestros envejecientes A los maestros Policías A la juventud Y el partido popular Propone un candidato A la gobernación Que ha sido un turista Ayer en el senado Propone un candidato A la gobernación Que no tiene Récord de gobierno Fue un desastre Como secretario Delaco Ha sido deficiente Como senador Y si ese candidato Del partido popular No sirvió como secretario Y no sirvió como Senador Tampoco sirve como gobernador Vota por Luis Portuño Por el 6 de noviembre 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 Y aquí en Utuado compañero Aquí en Utuado Tenemos un líder nuevo Tenemos un hombre comprometido Con todos los sectores Con cada una de las comunidades De aquí en Utuado Con la juventud Con el deporte Con el sector agrícola Con nuestros envejecientes Con nuestros niños Yo estoy convencido Que cuando sea electo El 6 de noviembre La agenda de trabajo De Luis Portuño Será extraordinaria Para continuar La obra de progreso Aquí en Utuado Pero hoy le digo A toda la gente De Utuado Que nos escucha Desde el Senado De Puerto Rico Le asignaremos Todos los fondos Que necesiten Jolito Para levantar la obra Aquí en Utuado Compañeros y compañeras Para la condición De parques De carreteras Para toda la obra Y ahora permanente Que requiera aquí Este hermoso pueblo De Utuado De nuevo hermanos y hermanas Tenemos los mejores candidatos Un excelente candidato Alcalde Jolito Pérez Unos compañeros senadores Luis Beldiegue Y Luis Melanque Para el distrito de Ponce Un excelente compañero Representante Gualdemar Quiles Un excelente compañero De papeleta Pichitores Zamora Mi compañero de papeleta Para representante Por la organización Un excelente candidato De la onda importunio Y un excelente Comisionado residente Pedro de Luisi Yo les pido a ustedes El voto del 6 de noviembre Para todo ese equipo Vote por nuestro equipo Nosotros nos postulamos Por el partido Nuevo Progresista Somos los candidatos Y candidatas Debajo de la insignia De la palma Pero trabajamos Para todos Los puertorriqueños Y puertorriqueñas Independientemente Del partido En que militen Y por eso Somos mejor gobierno Compañeros y compañeras Por eso siempre Que el PNP Gobierno Puerto Rico Progresa Por eso siempre Que el PNP Gobierno Está lleno de fe y esperanza Hermanos y hermanas El 6 de noviembre A la victoria Una sola cruz Debajo de la palma Entre tres campeonatos Debajo de la palma Debajo de la palma Gracias.